Música Música Eres inútil, algo perdido, tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomodan tus ambiciones Por eso le pregunto al tiempo, el tiempo me dice que es para el tiempo Es preciso llorar media vida No acabas por matarte y matarte, pero soy pobre y no quiero llorar Música Eres inútil, algo perdido, tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomodan tus ambiciones Por eso le pregunto al tiempo, el tiempo me dice que es para el tiempo Es preciso llorar media vida No acabas por matarte y matarte, pero soy cobarde y prefiero llorar Música Gracias 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 Gracias